Tal vez Arisa sea el hombre para ti, piénselo. ¿Cuánto tiempo le queda de vida a mi hija, doctor? Horas, días quizás. Conseguí que te cambiaran de oficio. ¿No es justo que ahora tú me consientas a mí? Vas a pagar muy caro por esto. Gracias, Fontana. ¿Qué está haciendo ese gato acá? ¿Es el gato que yo atropellé? ¿Está vivo? ¡Pero no sé qué buscar ese gato! ¡Los hombres llamaron de la casa y... ¿Qué le pasó a ver así? Está muy mal, señor. Perdóname por haber mandado matar a Danilo. Vine a llevarlo a un sitio más seguro. Iré contigo. Mira, María Luisa, yo creo que no es conveniente en ese momento que está cerca de mí. No, no me importa. Yo quiero estar contigo. Hasta nunca. ¿Está bien, dos lanteros? Tu cuerpo está en la casa de papá, compaña. En todo caso, es la misma Elena Fontana la que debería tomar esa decisión. ¿Elena Fontana? ¿Cómo sabes eso? Hemos estado hablando de la misma persona, no de mí. Compaña supone que tu alma puede querer regresar a tu cuerpo en cualquier momento. Eres un alma perdida Y no encuentras tu cosa Sé robar tu inocencia No conoces de ternura Y cambias de tus sonrisas Por una mirada oscura Y ahora te vas En busca de la venganza Por traiciones, por mentiras Y por todas esas campas Y por todas esas campas Y perderán los intereses De todas aquellas veces Y yo las tengo Soy la fe Sin amor Sin amor Prométame Ya a mi familia no le va a pasar nada Nada les pasará Pero dime ¿Quién te mandó a matarme? La señora Concepción ¿Aló? Soy la hija de Elena Fontana Sí, sí, escucho bien Soy la hija de Elena Fontana Nieta de don Danilo Fontana Por favor, escúcheme bien No, no, no me cuelgue Usted es el jefe de la familia Benigni ¿No es así? Usted puede ayudarme, por favor Necesito encontrar a mi abuelo Antes de que... ¿Aló? ¿Aló? Me colgó ¿Qué pasa? Felipe, nadie me quiere ayudar Todos se niegan a hablar conmigo ¿Y ahora qué voy a hacer? Calmarte y esperar Valentina, es lo mejor Que puedes hacer ahora Realmente no entiendo Cómo es posible Que quieras salvarle la vida Al hombre que te hizo Tanto daño Desde que naciste No entiendes entenderlo Porque no podrás A propósito Creo que sería conveniente Que hablaras con Concepción Está muy afectada Por todo esto Ahora no puedo No puedo ser indiferente A lo que ha hecho Es que nunca la creí capaz De hacer algo así ¿De qué, Valentina? ¿De qué? No la juzgues mal Felipe, en este momento No puedo pensar nada Está bien Está bien, está bien Pero si te digo algo Tú eres muy importante para ella Por eso lo hizo Creo que no es justo Que siga sufriendo de esa manera Más aún cuando le ha tocado elegir Entre el amor de su vida Y tú Ay, mi vieja Es que a mí todavía No me cabe en la cabeza Que una mujer tan dulce Y tan especial Haya mandado a matar El hombre con el que vivió Toda su vida Es que un Danilo Fontana Era su marido Lo hizo por Helenita Por su hija Ay, mi vieja Entonces menos mal Nosotros no tenemos muchachos No hay punto de comparación Jobito Matute Tú no ves la historia Que han tenido que vivir Esas dos mujeres Por culpa del señor Fontana Pero es que a mí Se me hace un exabrupto Se me hace que lo que ella Pretende hacer Es un crimen, mi amor No la juzgues, Jobito Concepción Que dedicó la vida a ese hombre Que dio su amor Su comprensión Ella debe haber estado Muy desesperada Para haber decidido Hacer algo así Ay, mi vieja ¿Te imaginas todo Lo que debe estar sufriendo La pobre señora Elena? Ay, Dios mío Es que don Danilo Era su padre Ahora sí entiendo, mi vieja Porque ella quería Volver a morir Lo decía todo el tiempo Me aterra la idea, Jobito Me aterra Y más ahora Que sabe que su cuerpo Aún está intacto En casa de Cumbaya Mi vieja ¿Tú qué crees Que vaya a ser ella Ahora que sabe Que su cuerpo está allí? Mamá Perdóname Necesito que me comprendas Yo nunca he querido esto Para mi familia Aunque papá haya actuado tan mal Yo no puedo decirle lo mismo No puedo, mamá Ya te entiendo, Elenita Por eso tuve que hacerlo así Porque sabía que jamás Estarías de acuerdo Pero conozco muy bien a Danilo Y no quiero que me quite La felicidad Que me negó durante tanto tiempo Al no dejarme acercar a ti Como lo que soy Como tu mamá Y ahora que te tengo No le vuelve a permitir Que te arrebate de mi lado Pero yo tampoco puedo Renunciar a él, mamá Así Danilo Fontana No lo sepa Yo soy su hija Y yo no puedo borrar De mi vida Todo su amor Y la protección Que me dio Desde que nací Así que te pido Te lo ruego Si hay algo Que puedas hacer por él Hazlo, mamá No, Elenita No, mi amor Ya no hay nada que hacer Es demasiado tarde En este momento Danilo Ya debe estar muerto Si quieres el poder Que te ofrezco Debes matar A Valeruco Tú decides Fernando, mi amor ¿Aló? Gracia Papá Escúchame bien Tienes que adelantar Lo que te pedí Llegó el momento ¿Tan pronto? No podemos perder Más tiempo Pero Matar a Fernando No es fácil Para ti sí No tengas miedo No estarás sola Habrá hombres nuestros Protegiéndote No sé Es que Todo esto Ha ocurrido Tan rápido Que no he tenido tiempo De pensar bien Las cosas No te compliques Piénsalo Quieres la herencia Y el poder Ahora lo tendrás Todo solo Para ti Mi herencia Poder Todas las cosas Tienen su precio Y tú Tendrás que pagarlo Mata Fernando Valerugo Y tendrás El mundo A tus pies ¿Dónde está mi esposo? ¿A qué hicieron con ella? Tuvimos que cerrarla En su cuarto señor Es que perdone Que se lo diga Pero ella no está bien ¿Qué quieres decir con eso? Habla Don Fernando Necesita saber la verdad Bueno es que Se alteró demasiado Porque ella habla De un gato negro Que la está persiguiendo Pero el gato negro existe Tú lo capturaste El otro día Sí señor Pero yo lo saqué De la casa El problema no es ese El problema es que Ella habla de un gato Que ella mató Y que horas después De muerto La está persiguiendo Esto no puede seguir así ¿Puedes irte, Venancy? A sus órdenes Don Fernando ¿Y qué piensa hacer señor? Tengo que tomar Una decisión, Frankie ¿Para internarla? Es lo mejor para ella Definitivamente lo mejor Todas las cosas Tienen su precio Y tú tendrás que pagar Mata Fernando Valerugo Y tendrás el mundo A tus pies No llores No llores, mi amor No llores No soporto verte llorar Gracias Todo va a estar bien Todo va a estar bien Te lo prometo Te voy a internar Unos días En una clínica de reposo Eso es todo Te lo prometo Eso Gracias Yo voy a estar contigo Todo el tiempo, Gracia Voy a estar contigo Hasta que tú puedas Salir de esto No puedes salir así, Gracia No puedo dejarte así Voy a llamar al médico Espéreme aquí Tranquila La casa Valerugo Y usted, señor No puede quedarse solo Podría ser peligroso No te preocupes Yo volveré a ese hotel Donde estaba Tienes que ir A esa maldita casa A proteger a Gracia En la vida Todas las cosas Tienen su fin Y hoy es el fin De Fernando Valerugo Gracia Lo asesinará Cuando Gracia Esté segura Tienen que Terminar ese asunto De Valentina Díaz A Concepción No la tocas Y no debe ver La muerte De Valentina Díaz No No quiero causar No quiero causarle más Dolor Ya ha tenido suficiente Confío que Después de tanta muerte Todo regrese a la normalidad Con Valentina bajo tierra Todo habrá terminado ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Solo falta que tú decías De qué lado vas a vivir El resto de tu vida Del lado Fontana O del lado Valerugo Una reina Siempre Está del lado Donde está El que le pone la culpa Es una decisión Tomada Fernando No puedo cambiar El destino Hoy te mueres Fernando Valerugo ¿Eres tú? ¿O soy yo mi amor? Sí doctor Hice todo lo posible Por ayudar a mi esposa Pero Esto es algo Que se me va de las manos ¿Te me entiendes? Gracias está muy mal Yo se lo dije Don Fernando El caso de su esposa Necesita ser atendido En una clínica especializada Entiendo ¿Y cuánto tiempo Puede durar ese tratamiento? Eso no se puede prever Pero tenga la absoluta seguridad Que ella se va a recuperar Entiendo Estoy de acuerdo con usted doctor Hoy mismo Internaré a Gracie Que todos los hombres Estén listos Que estén listos Para entrar en acción Cuando se bajen De los carros Dentro de la casa ¿Por qué sigue don Danilo Si ella se había separado De él? Ahora y se lo voy a contar algo Hace años Mi padre fue condenado A muerte en Estados Unidos En Texas ¿Qué tiene que ver Su padre en esto? Don Danilo Con todas sus influencias Logró evitarle La pena de muerte Y con esas mismas influencias Logró sacarlo De la cárcel Y lo mandó a Sicilia Enfermo Entonces mi padre Me hizo prometerle Que yo iba a serle leal E iba a cuidar A don Danilo Hasta su muerte Y no puedo faltarle A su palabra Pero bueno Fabricio No es hora De hablar del pasado Llegó el momento De trabajar Cuando usted quiera De la orden Esta noche La casa de Fernando Valerugo Será nuestra Totalmente nuestra Gracias Mi amor No te muevas ¿Qué pasa? Pasa Que me canse Fernando Me canse De que me trates Como si yo fuera una loca No Por Dios Yo no creo Que estés loca Pero me quieres encerrar En una clínica Pero si es por tu bien Eso tienes que entenderlo Yo no quiero Que te vayas a hacer daño No es que yo no me voy A hacer daño Fernando Tú nunca me entendiste Eres el único hombre El que he amado en la vida Y Y no puedo tenerte Por completo Eso no es verdad Yo estoy totalmente Entregado a ti Mentira Si eso fuera así Tú no estarías ayudando A Valentina Díaz A que me quitara Todo lo mío No, no Por Dios Gracia No empieces Con esa historia Otra vez Pensar en eso Te hace mucho daño Gracia No, no me hace daño Te lo pedí Tantas veces Fernando Te dije que juntos Íbamos a poder conseguir El poder de las dos familias Hubiéramos logrado Tantas cosas Lo estamos logrando Lo estamos logrando Solo que tú no te das cuenta Porque estás Estás muy alterada Por esas malditas pastillas Que te están acabando Con el sistema nervioso Te están haciendo muchísimo daño No te entiendo No El que me hace daño Eres tú Yo te amo Yo te amo Mi amor Yo te amo Todo lo que estoy haciendo Es por tu bien Entiéndelo ¿Y entonces por eso Me vas a encerrar En un manicomio? Gracias Tú sabes que no es un manicomio No te me acertes Fernando Gracias Baja esa arma No te muevas Tú no vas a impedir Que yo Que yo recupere Lo que me pertenece Lo que es mío Yo tengo derecho No te voy a impedir nada Gracias Yo te amo Por favor Esto lo podemos ¡No te muevas! Lo podemos resolver entre los dos Escúchame Cree ¿Crees en mí? Gracias Yo no te voy a dejar sola nunca Si lo vas a hacer Fernando Después de hoy Me vas a dejar sola No sabes cuánto te amo Fernando Nunca lo olvides Me vas a hacer tanta falta Fernando Perdóname Perdóname Te amo 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 En esta época... Dios mío, ¿qué pasó? ¡Frankie! ¡Frankie! Perdóname, Fernando. Perdóname. No tenía otra salida. Toda la vida luché para conseguir lo que me habían quitado. El lugar que me correspondía. Me alejaron de todo. Me alejaron de mi casa. De mi papá, de todo. Y tú... Tú fuiste el único. El único que me quiso de verdad. El único que me amó. Y este fue el precio que tenía que pagar. Para conseguir el poder y la riqueza, Fernando. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, Fernando? Si tú me hubieras escuchado en este momento, estaríamos felices. No. Disfrutando de todo. Pero tú la preferiste a ella. Preferiste a Valentina. Yo sé que ella era tu nieta, pero... Pero tú nunca la habías visto, Fernando. Nunca la tuviste a tu lado. Ella solamente llegó para... Para acabar con nosotros, para destruirnos. Ella nos odia, Fernando. Te amo. Te amo, Fernando. Mi amor. ¡Don Fernando! ¡Don Fernando! ¡Don Fernando! ¿Aló? Acaban de atentar contra mi vida. Y el hombre que intentó hacerlo murió con... ...tu nombre en sus labios. Con excepción. ¿Yo? Nunca. Nunca lo hubiera imaginado. Jamás pasó por mi mente que... ...tú, la mujer, la única mujer que he amado... ...me traicionara. ¿Por qué, Concepción? Dime, ¿por qué? Tú lo sabes. Tú lo sabes todo, pero... ...pero te has negado a entenderlo. Aunque te hayas enfrentado a mí... ...yo sí te amo, Concepción. Y te lo voy a demostrar. Te perdono que hayas tratado de matar mi Concepción... ...porque... ...la culpable es esa mujer, Valentina. Ella siempre te ha influenciado. Pero te voy a dar una oportunidad. Y espero que esa mujer esté a tu lado. Porque lo que voy a decirte... ...tiene que ver directamente con ella. Convéncela de entregar... ...toda la fortuna que ella ahora tiene... ...y que siempre nos ha pertenecido... ...a Gracia. Que es la persona que se va a encargar... ...de ahora en adelante de manejar... ...todos los negocios... ...de la familia Fontana. Si... ...todo lo hace... ...ella... ...y tú... ...morirás. ¡Banilo! ¿Está bien, papá? Tu papá está vivo. Bueno, Tobago Crismas... ...en este momento no vamos a pensar más... ...en qué va a hacer la señora Elena... ...con su vida, con su cuerpo... ...con su alma... ...bueno, con lo que sea. Porque... ...no más bien usted y yo... ...nos vamos a la cama y... Ya, ya. ¿Y ahora qué es esto? ¿Estás esperando a alguien? Eita, ahora no. Debe ser para ti. Ay, lo que faltaba, Tobago Crismas. Pero con tal de que no sea nada... ...que tenga que ver con la señora Elena. Por favor, si no estamos despachando a esta hora. Ay, Cirilo. Buenas noches, Jujito. Buenas noches, Tobago. Buenas. Pensé que era alguien que quería consultarse con mi mujer... ...y bueno, a esta hora no estamos despachando a nadie. Pero bueno, pasa, pasa. En parte por eso vinimos. La señorita necesita hablar con Tobago. Noemi, ¿qué hace esto aquí, mi amor? No sabía que eras amiga de Cirilo. Ay, mi hijita, como sea diferente, sin uniforme. ¿Qué te trae por aquí, mija? Es que... Ay, ¿cómo le explico? No, tranquila, habla con confianza, que Tobago es experta en todas estas cosas y además se sabe toda la historia. ¿Qué historia, Cirilo? No, la historia de Elena. Es que Noemi ya se enteró de todo y pues está muy confundida y yo pensé que de pronto usted podría ayudarla. Ella necesita ayuda espiritual. No, nada más, eso nos faltaba, Dios mío. Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Por qué estás así? Mataron al hombre que envié. Dios mío, ¿cómo podía hacer algo así? Ahora me pesa la muerte de ese hombre. Yo misma lo asesiné. Pero tú no lo hiciste, mamá. Ese hombre sabía a lo que se enfrentaba. No, Elenita. Ahora las cosas se complicaron más. Tu papá acaba de ordenarte que devuelvas el dinero de la familia a Gracia. Porque según él, ella es quien debe manejar ahora la fortuna Fontana. O si no, nos matarán a ti y a mí. Pero yo no puedo hacer nada, mamá. Hacer lo que hiciera, no podría darle ni un solo centavo. Todo lo que tenía, se lo puse a nombre de Armando para que financie los proyectos de Luis Miguel. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Confiar en Dios, mamá. Y darle las gracias porque papá está vivo. Pero de una cosa sí estoy segura. Es que Gracia no obtendrá nada jamás. Así me cuesta la vida. Gracia no verá ni un solo centavo. Por favor, se está muriendo. Está perdiendo mucha sangre. Rápido. Y dale a Dios para que don Fernando no se muera. Porque si no, yo mismo la mato con mis propias manos. ¡Enciérrenla! Y me responden con su vida por esta... por esta mujer. Tranquilo, Fernando. Fernando, resista, señor. Usted es fuerte. Usted no se va a morir. Aguante, don Fernando. Vamos. Rápido, con cuidado, por favor. Por favor. Vamos. Usted no responde por lo que pase, ¿vale? Vamos. Rápido, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Vamos! ¡Quietos, todo el mundo! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Al suelo! ¡Vamos, vamos! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Quietos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ya, ya. Ya, mi niña. Tienes que esperar un poquito a que las pastillas te hagan efecto, ¿sí? No es nada, mamá. No te preocupes. Ya, mi amor. Es mejor que no hables. Es mejor que trates de descansar, ¿sí? Ya pronto, mamá. Ya pronto. Patito, patito, color de café. ¿Por qué estás entre mis tres? Yo veo adoración muy mal. Paquito, tenemos que ser fuertes. Abre tú. ¿Qué pasó, Paquito? ¿Está viva? Sí. Sí, sí, pero está muy, muy débil. En este momento tenemos que ser mucho más fuertes que ella. Lléveselo con los otros. Todo terminó, señora Graciá. Me envió a su padre a rescatarla. También me enteré que la disparó Fernando Valerugo. ¿Murió? No lo sé. Pero usted está segura. La casa está totalmente controlada. Después de todo lo hizo, ¿verdad? Eliminó a Valerugo. Fue el precio que tuve que pagar. Un precio muy alto para lograr lo que quiero. Pues ya está hecho. Esto la convertirá en la doña de la familia Fontana. Con el apoyo de don Camilo. Sí. Así es. Ahora solamente me queda acabar con Valentina Díaz. Y nada se va a interponer en mi camino. Permiso, señora. Vamos. Lo logré. Yo sabía que lo podía lograr. Señor Elena. Hacía mucho tiempo que no venía por acá. Aminta, el maestro Kumbaya está. Necesito verlo. Sí, pero es que no sé si él la puede atender ahora. Esto no puede esperar. Tú debes saber de qué se trata. Tobago habló conmigo y me lo contó todo. Lo entiendo, pero es que él está en ese momento. ¿Dónde está Kumbaya, Aminta? Quiero ver mi cuerpo. Te estaba esperando. Pasa, Elena. Ahí está mi cuerpo. Quiero verlo. En esta época tan importante, acércate a las personas... Tío, ¿cómo estás? Hola, Alfredo. Qué alegría que estés aquí. Alfredo. ¿Qué dice la niña más bonita de todas? Me alegra mucho que hayas venido. Lo mismo digo. Necesitaba escuchar tu voz. Que Dios te bendiga, adoración. ¿Ya eres sacerdote? No. Todavía soy novicio. Pero si sigo estudiando, pronto lo voy a hacer. Y eso también te lo tengo que agradecer a ti. Porque ahora sí he encontrado un camino para enmendar todos mis errores. Y todos los días le doy mil gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Bueno, ¿por qué lo dices? Porque es cierto. Eres el ángel más hermoso que Dios haya creado. Vine lo más rápido que pude. Gracias, Brenda. Yo necesitaba verte. Paquito, en este momento tienes que ser más fuerte que nunca. Eso trato. Pero me cuesta mucho trabajo verla en ese estado. ¿Y cómo está ella? Está muy mal. El médico dice que está en etapa terminal. Se me va, Brenda. Se me va. Vamos a anestesiarlo. Inyecte la dosis que le indique. Enseguida, doctor. No me dejen morir. No me dejen morir. Gracia no es culpable. De nada. Ella no es culpable. Gracia no es culpable. Doctor, tiene que salvar a don Fernando. Tiene que hacer lo que sea. Haré todo lo que pueda, Frankie, pero no va a ser fácil. Tiene seis balas en el cuerpo y más de 60 años. Sí, pero don Fernando es un hombre muy fuerte. Él va a triunfar. Ha pasado por situaciones más difíciles. Él no puede morir por culpa de esa mujer. ¿Qué mujer? Gracia Fontana. Esa maldita la disparó. ¿Su misma esposa? No hay tiempo que perder, Frankie. Doctor, doctor, por favor, yo le suplico, salve a don Fernando, se lo suplico. Sálvelo. Prométeme que vas a rezar mucho por mí, Alfredo. Rezar, qué ironía, ¿no? Yo nunca lo había hecho. No como lo hacen los demás. La primera vez que lo intenté fue en la capilla del hospital. Fue la primera vez que intenté hablar con Dios. Y eso también te lo tengo que agradecer a ti. ¿Quieres rezar conmigo ahora? Siento que se acerca el momento. Mariate. Padre nuestro que estás en el cielo. Mira, mi vida, no te preocupes por nada de lo que está pasando, corazón. Y en este momento aquí, en este lugar, estamos seguros. Pero pueden enterarse de que estamos aquí. Bueno, Armando y yo pasamos tanto tiempo peleados que la gente que me está buscando no creo que lo sospeche, mi vida. Papá, yo confío en ti más que en nadie. Pero tengo mucho miedo. ¿De qué, corazón? No, 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 no va a pasar nada. Mi vida, de verdad. No te voy a dejar sola. No te voy a abandonar, mi amor. Tranquila. ¿Y a Valentina? ¿A ella sí la vas a dejar sola? ¿Por qué dices eso? Porque ella también está en peligro. Escuché tu conversación con Armando. Bueno, Valentina está bien custodiada, mi vida. Ella tiene gente que la está cuidando. Pero ella necesita de ti, papá. Necesita de tu ayuda. Tú ya no la quieres. Mira, mi vida. Lo que yo siente por Valentina en este momento ya no importa. Ella decidió hacer su vida, decidió hacerme a un lado, alejarse. Y yo lo único que estoy haciendo es tratar de respetar su decisión. Ay, papá, pero... ¿Tú no te has dado cuenta que ella solo lo hace porque piensa que tú estás haciendo tu vida lejos de ella? Valentina te sigue queriendo como desde el primer día en que te vio, papá. Yo estoy segura de eso. Y además, ella es la mamá de mi hermanito. Tú deberías protegerla a ella también. Yo estoy segura que ella aceptaría tu ayuda en un momento como este. Es la mejor prueba de lo que sientes hacia ella, ¿no te parece? Ay, mi vida, hermano. Es que no, no, no me esperé que me dijeras eso. Yo solamente te quiero ver feliz, papá. Quiero que todo vuelva a ser normal. Como antes. Como cuando estaba en línea. Uy, mi amor, yo creo que eso no va a suceder. Yo pienso que no voy a encontrar esa felicidad que tenía como cuando estaba en línea. ¿Siquiera lo vas a intentar? No, no lo sé. No lo sé, pero lo voy a pensar. ¿Cómo supiste mi dirección? ¿Recuerdas que soy abogada? ¿Y que trabajamos en dos juicios juntos? La verdad fue que sí. Me costó mucho trabajo encontrarte a ti, pero peor a Luis Miguel. Parece que se le hubiera tragado la tierra. Lo he buscado por toda la ciudad. Luis Miguel. Te he buscado por todos lados. No sabía que ibas a estar acá porque no me dijiste nada. Bueno, acabas de llegar y... No, es porque yo le pedí que lo mantuviera en secreto, María Luisa. No debiste haber venido hasta aquí. Pueden haberte seguido. No, no te preocupes. Tuve mucho cuidado. Estoy segura que nadie me siguió. Bueno, de todos modos, no debes de exponerte. Ahora no me pidas que me aleje de ti, Luis Miguel. A mí no me importa nada. No me importa lo que pueda pasar. Yo solamente quiero estar contigo. Voy a mi cuarto. María Luisa, ¿no te das cuenta de que estás poniendo en riesgo tu vida? Y que yo no puedo permitir que tú te arriesgues y que... No digas nada. Yo no te voy a abandonar, aunque me lo pidas mil veces. Yo quiero estar a tu lado. Tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Señora Gracia, su padre quiere verla. A partir de ahora, y que te quede muy claro, Miquelot. Yo soy quien da las órdenes en la familia Fontana, ¿entendido? Entendido, señora. Y esta es la primera orden que voy a dar. Por eso necesito que la cumpla esa cabalidad, ¿está claro? Claro está. Necesito que hoy mismo acaben con Valentina Díaz. Es más, quiero que cuando la hayan matado, me traigan su cadáver. Quiero estar segura de que esta vez sí murió esa maldita perra. ¿Estás segura que quieres hacer esto? Podría causarte una fuerte impresión. Debes estar preparada, Elena. Dígame algo, Cumbaya. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué guardó mi cuerpo acá? En su casa. Quería protegerlo. Tu cuerpo ha permanecido intacto todo este tiempo y yo no tengo ninguna explicación para eso. Pero pensé que quizás tu alma podía querer a ese cuerpo algún día. Ahora está en tus manos esa decisión. Tú sabrás lo que debe suceder. Tú decides, Elena. No, 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 no. No, 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 no. Ahora le pudiste decir que se vaya feliz con una sonrisa, Paquito. Quiero hablar contigo. No quiso quedarse en la cama y pidió que la sentáramos en esa mecedora. Además dijo que los dejáramos solos. Por favor, Paquito, cuídamela, ¿sí? Paquito. ¿Cómo te sientes? Feliz. Feliz de verte. ¿Me puedes acercar a la ventana, por favor? Sí, sí, claro. Gracias. ¿Quieres que te abra la ventana? Sí, por favor. Quiero sentir la brisa en mi rostro. ¿Está haciendo mucho frío para ti? No, Paquito, está bien así. Ven, Paquito, acércate. Hace un rato me estaba soñando que tú y yo nos casábamos. Nos vamos a casar como lo soñamos siempre. No, ya no, Paquito. Ya no hay tiempo. No digas eso. Es la verdad. Pero no importa. Porque tú siempre vas a estar conmigo en mi corazón. Donde quiera que yo esté, Paquito. Y yo me voy a llevar tu sonrisa. Y esos ojos tan divinos mirándome así con ese amor. Paquito, acabo de ver una estrella fuglas. Y le pedí un deseo. Y yo sé que se me va a cumplir. Le pedí que te hiciera muy feliz. Y que nunca me olvides. Que donde quiera que yo esté, tú me recuerdes y yo te cuido. No hables así. Sí, Paquito. Te voy a cuidar. Y te veo feliz. Te veo reír. Y te me acercas. Y me tomas de la mano. Y yo siento tu calor. Y me abrazas. Y me besas. Dame un beso, Paquito. ¡Hasta la próxima! Horacio Horacio, ¿me escuchas? Horacio Horacio Eres un alma perdida Y no encuentras tu usada Se robaron tu inocencia No conoces de ternura Y cambiaste tu sonrisa Por una mirada oscura Y ahora te vas En busca de la venganza Por traiciones, por mentiras Y por todas esas campas Y al cobrar los intereses De todas aquellas veces Que lloraste inconsolable Sin amor Sin amor